Con la captura de una mujer en el municipio de Envigado, supuesta testaferro de uno de los capos mexicanos del narcotráfico más buscados en el mundo, se comprueba que la relación entre los fuertes carteles de ese país centroamericano y los colombianos continúa siendo muy estable. Sin embargo, según los conocedores del tema, Colombia ya no tiene liderazgo en el negocio mundial de la droga. Esta mujer, capturada ayer en Envigado por unidades de la Dijín, es conocida por las autoridades con el alias de La Meno y es acusada de ser testaferro de uno de los capos del narcotráfico mexicano más buscados en el mundo, Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. Con esta captura, las autoridades confirman que el nexo entre colombianos y mexicanos sigue siendo muy fuerte en temas de narcotráfico. Sí, eso viene desde hace bastante tiempo, no solo con esta señora, Valenciano, también tiene vínculos con las bandas de narcotraficantes de México y se han convertido en los principales responsables del envío de toda esta cocaína que está comercializando los grupos de narcotraficantes de México. Para algunos especialistas en el tema, Colombia ya no tiene un gran protagonismo en los carteles más reconocidos de la droga y su lugar fue ocupado por los carteles mexicanos. Como hay un recambio, hacen parte de esos grandes carteles, de esas redes, participan en alguna cadena de negocio pero la verdad es que Colombia ya no tiene los grandes narcotraficantes y los grandes narcotraficantes han sido desplazados por narcotraficantes mexicanos hay unas redes de colaboración que se han perfeccionado, que se han sofisticado y en ese sentido la persona que fue detenida hace parte de esa dinámica. Para los conocedores es claro que ahora no existen fronteras para los carteles de la droga que el negocio se volvió internacional y no de pocos países capturas como la de Alias Lameno muestran a las autoridades los enlaces que tienen los grandes carteles con varios países latinoamericanos.